Si, ¿por qué no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Y NJ? En la oficina. Sí, pero estamos ubicados. ¿Sí? ¿Qué es el que nos dio el tamaño? ¿De otra empresa? Sí, cualquier compañero. Es un tema de estabilidad. Después de fibra de carbono es la que se hace. Las demás, todas allá, son objetos del receptor. Con ese receptor... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video